¿Tú qué coño haces? ¿Tú qué coño haces? ¿Tú qué coño haces? ¿Tú qué coño haces de baile, de flamenco, de bosecao, de microondas? ¿De qué tú qué coño haces en tu vida? Cuéntame algo un poquito. Es que te acuerdas de mis labios, ¿no? Tus labios. Mira los míos. De mamona profesional. No como los tuyos. Chochoni. 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 Ay, que lo tengo. ¡Pollo! ¿LiDi te quedó la transición o no? ¿Likari te la han pedido el público? ¿Tú o no? ¡Sí! Pero no iba a ser Shakira. ¿Pero no iba a ser Shakira? ¿Pero no iba a ser Shakira? La húngara. Mira que tío es una hora pero tiene trata como esta. Deja de leer el húngara. Hacémosle una, ¿no? ¿No fue una yo y ella? ¡Sí! ¡Sí! No, no, pero más fuerte que si no, ella no salió, amor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Más, más! ¡En pie, en pie, venga! En Pito Puto. Toma un pie, levanta los pubis Los pubis de pie Tú Ponte de pie ya, famita Venga Tú, pausa y te va, venga Pero, ¿me ignoraste? Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Que sí que tienes algo Un aplauso para el amor, fuerte aplauso para ahí Ahí, no quiero Igual esto, yo no lo he hablado aquí Yo no lo he hablado, yo no lo he hablado No sé, no sé lo que toca ahora, Kari Creo que es la última, mírame la última Que ya que quiero movimiento, movimiento, ¿no? ¿Tú, vamos a casa? ¿Sí o sí? Sí ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí Pero en el momento que yo baile, vaya por las segundas trofas de mi cargato Ya que usted está con... Que yo te puedo poner a ver el film, no te preocupes Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Porque las fotos son 15 euros, Kari Vaya, este de... ¿Cómo es eso? Porque viene a comer, me come la foto y te compro la foto y te compro la foto Es un vídeo Ah, un vídeo Porque va a salir cerca de 70 años Lo que más vale es que me hagan amor conmigo Porque si yo con la foto quiero que me coma la foto, mirarte con el vídeo Quiero que me haga más de un niño de madera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jefe ¿Dónde está? Está ido Está ido Es Spiderman, se esconde atrás de las columnas Ya está ¡Viva! ¡Viva! Porque si no lo hubiera sentido, Kari Te lo aseguro ¡Ay! Pues me la apunta a ver si es la última ¡Tú para la casa! Si es la última Pero conmigo, ¿vale? Porque es un trozo de la canción que ustedes no se le cuenta, pero yo no me la sé ¿Vale? Ustedes hacen como que yo me sé toda la letra No puede ser ¿Vale? ¿Trato eso? Vale, vale Pero no te fijes cómo voy las caderas, porque después de cómo estás movidas, yo soy una jucaracha con Tacoma salut ¡Hola! ¡Tumba la casa, tumba la casa! ¡Tumba la casa, tumba la casa! ¡Dale cariño! ¡ ¡Viva! Calle black Calle 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!